De nada sirve escaparse de uno mismo 20 horas al cine pueden ir y fumar hasta morir Con mil mujeres pueden salir, a los amigos los pueden llamar De nada sirve escaparse de uno mismo De nada sirve, no se dan cuenta que de nada sirve No de nada sirve, no de nada sirve Y 20 horas al cine pueden ir y fumar hasta morir Con mil mujeres pueden salir, a los amigos los pueden llamar De nada sirve escaparse de uno mismo ¿De qué le sirven las heladeras y lavarropas televisores? De coches nuevos y relaciones y amistades y posiciones Si están podridos y aburridos, de este mundo que está podrido No de nada sirve, no de nada sirve Los que van a la oficina dicen que todo sirve Los que van al puerto les duelen las espaldas Los que hacen música creen que lo más importante Nada sirve si uno lo usa Para la soledad interna Que siempre los corre, que siempre los corre Oye, siempre los corre Cuando están solos, están bien solitos Están solos en la cama Empiezan a mirar el techo Empiezan a mirar el techo Y en el techo no hay nada Hay solamente un techo ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Es muy tarde, son las 3 de la mañana Los bares están cerrados Las mujeres duermen Los cines también están cerrados La guitarra no se puede tocar Si no, el vecino se va a despertar No puedo hacer, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Estoy solo y aburrido No sé qué hacer ¿Qué es mi vida? ¿Qué es este mundo? ¿Quién soy yo? ¿Me voy a volver loco? No sé qué hacer No sé qué hacer En ese momentito se dan cuenta Que todo es una estupidez No sabe qué hacer con sus vidas Ya todo fracasó Han masticado chicles Han comido chocolates Han llamado a sus amigos Han salido con mil mujeres Han comido hasta reventar Han fumado hasta acabar ¿Y qué queda? No queda, no queda Nada queda, nada queda, nada queda Hay una cosa que sirve Que sirve a esta humanidad Y es darse cuenta Que nada sirve Si uno lo usa Para escaparse de uno mismo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!